bienvenidos un día más amará el red y después de esas cosas travisas que hizo bizarrap para que un código qr en su revista del periódico próximo cazú bueno 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 ni el puto csi miami loco ni horacio colocándose en las gafas el pelirroje que decía caso resuelto pudo adivinar que cazú bizarrap music session número 32 del canal de bizarrap os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que les deis amor sin mi carita y como siempre un saludo a wonga kaiser al puto despegación y que los de la road al estero joder seré lester redondo catorce cianic he dicho ante nueva persona y muchísimo más que estar en tweets y a youtube a ti un saludo muy grande que empiece la magia calzú damelo en el puto pecho ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go ay canto puede ser más guapa pregunto no lo sé joder hermano pero hostia si no se ha visto si no se ha visto joder os la repito la repito la repito la repito la repito la repito pero madre mía ha sido brutal mi movimiento mira 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 increíble loco mira esa lengua atraviesa esa lengua atraviesa empezamos ya menos mal que he puesto mi escena y no a katsu que si no se hubiese puesto muy traviesos ya mira y luego sigue madre mía que mirada loco ahhh 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 es que eso loco mira como lo hace pues ahhh eso me cago en la puta dios me a puesto muy travieso como como Bruno me ha gustado me ha gustado pero tengo que decir también que me ha excitado no sé si soy el único que le ha pasado pero eso es eso es ahí hay dicho cuidado cuidado que lo vengo sale que lo vengo sale que sale que miedo loco no tienen nunca tuvieron tengo la cuenta llena de siena de un agujero en la calle nunca lo vieron que mi ex pregunta todo el día por mi eso me dijeron ya estamos ríos estamos viviendo la vida en puro flow miami país espante un segundo katsu y cerreo son ex o no porque claro volvieron no volvieron volvieron no volvieron no volvieron no sé si es un un mensajito para cerreo no no lo sé pero yo no sé si quería ser en esa relación katsu cerreo tengo mis dudas cabrón perfecta mucho en fe y todo lo que presunto en el único carro caro lo compré atentí y y para eso me están llamando pero yo soy yo no me llame que no estoy no pregunte si voy que tocan tanto de tanta mierda tengo la cabeza de hitro y ya no sé ni quién soy tremendo este loco que se despierta que ha pasado que ha pasado hay que azúcar no esperaba eso tampoco joder la puta madre es que me sorprende es que eso me gusta muchísimo loco me flipa muchísimo me flipa de 8 millones porque lo hace así porque hace así loco porque hace no 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 Alto Pizarrap, loco Pizarrap tiene piernas, cabrón Después de 32 music sessions La única que ha hecho levantar a Pizarrap es Cazu, y ahora se lo baila, ahora le perrea Como Pizarrap le perré No sé lo que me hago, me hago una japa aquí En directo Bueno Pues ya está, no va a haber relleno ni hostia Loco, no va a haber relleno Ni hostia, se va a acabar Después de no sé cuántos vídeos Este vídeo va a durar menos de 10 minutos, ¿por qué? Porque Cazu lo vale Así, me tengo que ir rápidamente a una... Bueno, espero que os haya gustado mucho Loco, a mí sinceramente ha estado bien No ha sido de los mejores, ni de los peores Ha estado bien Guay, pero es que después de escucharte Y hago sola con ese sentimiento, pues a ver Sabía que tenía que ser muy bueno o no me iba a llenar En el pechito Pero lo he dicho Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Conmigo y sin motivación hasta el siguiente vídeo No